Hola, muy buenas. Hoy voy a recomendaros o hablar de una película y de una serie. La película es Albur, está ahora de estreno en, hace muy poco, en Amazon Prime, y de una serie de Netflix, El baile de las nuciérnagas, que es una serie que ya lleva, tiene dos temporadas, no va a haber más temporadas, y que ya lleva un tiempo en Netflix, que yo la considero una serie escondida, porque no se ha hablado mucho de ello, por lo menos en España, yo sé que en Estados Unidos se ha debido tener más éxito, no sé, en el resto de América, pero desde luego en España no es de una serie de la que se hable. Bueno, soy Pablo Lozano y lo que quiero con este blog de películas es ayudarte a elegir películas y series y que no nos peguemos con el mando todo el día buscando. Bien, vamos a empezar con la serie, con El baile de las nuciérnagas. Es una serie de dos temporadas, basada en un libro, y que en Finnafinity tiene un 6,2. Yo subiría esa nota, yo le he dado un 7. ¿Por qué me gusta? ¿Por qué recomiendo esta serie? Bien, esta serie habla de la amistad, lo que hace es mostrar la amistad de dos chicas, de dos mujeres a lo largo de toda su vida, desde que son adolescentes hasta el final. Pero no solo habla de la amistad, de sus blancos y sus negros y sus grises, sino que también, bueno, pues habla de lo que es tener éxito en la vida. No es que hable de ello, pero de alguna forma te lo está mostrando a lo largo de toda la serie. Me gusta porque son gente normal, con sus blancos y sus negros, como todos somos, y en ese sentido me gusta, ¿no? Ni son superhéroes, ni nada, ni son todos malvados, como ya veremos de la película que hablaré a posteriori. Por lo tanto, es una película que se puede ver en familia, con niños pequeños quizás no, pero desde luego con adolescentes sí. Y bueno, es una película que te engancha, tiene humor, es emotiva, tiene drama, habla de problemas familiares, normales y corrientes. Como es el análisis de una amistad a lo largo de toda la vida, pues te muestra, va mostrando también diferentes momentos de la historia de Estados Unidos, de diferentes épocas, y en ese sentido también tiene bastante interés. Es todo lo contrario a la película que se ha estrenado hace poco en Amazon, Salzburg, que tiene un 6,2, pero a la que yo le doy un 1. ¿Por qué no recomiendo ver esta película? Bueno, tengo que reconocer, dura 2 horas y 11 minutos y yo aguanté 1 hora y 20, no la terminé. Es una película, ¿por qué no la recomiendo? ¿Por qué no os recomiendo perder un minuto de vuestra vida en esta película? Es una película que durante los primeros 50 minutos te quieren poner en posición. No pasa mucho más que se pudiese haber contado en 10 minutos de presentación de personajes, pero realmente no pasa absolutamente nada diferente que no se pudiese haber contado en 10 minutos. A partir de ahí te vas dando cuenta que todos los personajes son malas personas, y no es que son desagradables, son gente con mal fondo. ¿Cuál es el problema de que ocurra esto? No es que yo solo quiera películas bonitas y de amor, no es eso, y es que me genera un problema para empatizar con alguno de los personajes. Me da igual que le pase a los personajes. Todos son desagradables de alguna forma, todos buscan cosas que no sabes que buscan. En fin, la película quiere generar como un poco de incertidumbre, en ocasiones ponen música como que va a pasar algo, pero luego no termina pasando nada. Nada, por lo menos nada, a partir de 50 minutos, los primeros 50 minutos no ocurre nada dramático, a partir de ahí parece que da un giro a los 50-55, un pequeño giro, pero vuelve a normalizarse, ese giro se mantiene, y poco más. Yo a la hora y 20 decidí que no daba un minuto más de mi vida a esa película. Tiene, en esos 50, en esos hora y 20, tiene dos escenas bastante desagradables. Yo les daría el premio a la escena más asquerosita que he visto en los últimos años. No quiero cebarme con la película, pero realmente mirar cualquier otra película antes que esta. Desde mi humilde opinión, es una película de la que os tenéis que librar. Bueno, espero que os haya sido útil, que os ayude a no perder el tiempo con el mando, es algo que odiamos todos, y nos vemos en la siguiente recomendación. Hasta pronto.